Claro, yo lo que digo es, a ver, con la desprolijidad que se manejaba toda esta gente, que una chica que todavía no tiene el ADN, la meten en la casa de Diego, al otro le pagan una camioneta, un departamento, le pagan plata a los cubanos, ¿cómo no vas a pensar mal de Morla y de toda esta gente? ¿Qué casualidad que se arma un circo de hijos por todos lados? Ahora se hacen las víctimas, ahora se hacen las víctimas. A ver, Gabriel, Gabriel, te pido por favor que escuches a Eugenia, que tiene algo para decirte. Dale, Eugenia. Lo vas a tener que comprobar que yo tengo relación y que Matías Morla armó todo, porque yo a vos te voy a demandar. Sí, sí, vos estás buscando guita, querida, vos estás buscando platita por todos lados, vas a la herencia, querida. No, no, ya no puede igual, Gabriel. Dale, que no, querida. ¿Para qué fuiste a España? Si ya el ADN te dijo que no. ¿Para qué fuiste a España? Porque me invitaron para hacer... ¿Te invitaron? ¿Por qué te invitaron? Porque sos qué, la que no es hija de Maradona. ¿Para qué te seguís enganchando y diciendo que va a un diable de los vinos? ¿Qué te enganchas? Si no tenés nada que ver en esto vos. ¿Te gusta la prensa? Y anda a estudiar teatro, anda a estudiar periodismo. ¿Y a vos por qué te llamaron ahora? Porque trabajé catorce años con Maradona, andá, 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 andá. Escuchame, Gabriel, 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 oíme, oíme. ¿Podés, perdón, Eugenia, Gabriel, podés referirte y hablar con Eugenia La Provítola, demostrarle toda tu disconformidad, pero hablar respetuosamente? ¿Podrá ser? Voy a hablar respetuosamente. Con respeto, pero me viene a apurar de que me va a demandar. ¿Qué me vas a demandar? Seis hijos, seis hijos. Te estoy diciendo las cosas como yo. Vos no podés salir de ahí y hablar así, sin prueba. ¿A qué vas a España si ya te dijo el ADN que no? ¿A qué vas a España? Porque tengo ganas de ir a España y no te tengo que pedir perdón. Bueno, fuiste de vacaciones, por eso. No, no, pero después de vacaciones me fui. Estuvo lindo. Bien, dale ese símbolo. No, no, la verdad es que me gustaría hacer una pregunta a los dos, obviamente contestando con el tiempo como corresponde para que no se superpongan. Pero digo, ¿no pensás, Gabriel, y del mismo modo te lo pregunto a vos, Eugenia, llegado el caso que vos te estés pegando a alguien, vos defendés tu verdad como absoluta. Y no pensás en un punto que tal vez te estás pegando a alguien que lo que está haciendo es un fraude y de algún modo vos quedás como en la misma situación. Y lo mismo le pregunto a Gabriel. ¿Vos pensás que es el mismo caso el de ambos, tanto el de Santiago Lara como el de Eugenia? Te hago una pregunta. La están usando. ¿Cómo va a ser un fraude si estoy diciendo que no cobré nada? No te dije eso, Eugenia, no me entendiste. Escuchá la pregunta, Eugenia, no me entendiste. Lo que te dije fue lo siguiente. Vos estás defendiendo tu verdad como absoluta y nos estás contando cuál es. Nosotros la escuchamos. Pero si te pegaras, es un supuesto, ¿eh? A una persona que se está manejando con un fraude, digo, ¿no pensás que tal vez te perjudique eso y que te involucren dentro del mismo juego a vos? Pero yo no sabía nada. Ahora, Eugenia, te hago la siguiente cuestión, la siguiente pregunta. Te están usando. En la cronología de los sucesos, vos reclamás legítimamente un derecho que te corresponde a ser contestado que si eras o no eras hija de Diego Armando Maradona. Por lo tanto, los resultados obtenidos, dice la justicia, el juzgado número 20, excluyen a Diego Armando Maradona, fallecido, como padre posible de Eugenia Mailén La Provítola. Ante el resultado de exclusión, dice, obtenido con el... Se realiza nuevamente la extracción de ADN, lo que también da negativo. Alguien cortó. No sé si es Eugenia. No, el que se le cortó fue a... bueno. Se le cortó a... bueno. Eugenia, ¿estás ahí? Eugenia. No, está... La situación, entonces... Se le cortó a Eugenia. A partir de este momento, a partir de este momento, ella no puede invocar más, hasta tanto la justicia no revoque eventualmente, ese fallo que es categórico. Claro, el ADN dio negativo. Ella ya tiene conocimiento de que hay una incompatibilidad genética. Pero que hay un capricho, entonces, en ella. Esa habla de irregularidades. Irregularidades. En el proceso. Es lo que dice ella. Sí, sí, sí. No, no, no. Un segundito. Volvemos con Gabriel Buono, que insiste en que Eugenia La Provítola lo dijo varias veces. Está siendo usada. ¿Por quién, Gabriel? Sí, porque vamos a ponerle que ella nunca tuvo trato con Morla. Morla no es un tipo bobo para salir a negociar directamente con ella. Tenía sus secuaces al lado que manejaba. Pero vamos a ponerle que la piba no tiene nada que ver. Pero le dejó el banquete servido a Morla. Si Morla no sabía de dónde inventar hijos para seguir ensuciando y que no se hable de la muerte de Maradona. Claro. ¿Entendés? Entonces, la piba, si no tiene nada que ver con Morla, bueno. Cayó en las manos de Morla. Gabriel, no lo quería nada entonces. Morla, Maradona, no lo quería nada. O sea, después de muerto, vos decís que lo quería ensuciar solo para salvar su pellejo. Digo, lo quiso, no lo quiso. Lo acompañó bien, lo acompañó mal. ¿Quién es Morla en esta historia? Vos creés que lo acompañó bien. Nosotros a Diego le internamos dos veces a la fuerza. Una vez estuvo testigo principal Verónica Ojeda. No me pueden venir a decir que a Diego no lo podían haber internado a la fuerza. A Diego le cambiaron los celulares, no le avisaban a los amigos, a los hijos. Después inventaron lo de los hijos, lo de los cinco, tres hijos cubanos, tres acá. Después inventaron la causa con la cubana, usando una fundación y gente que realmente cree que aportando dinero para una fundación que después se usa para ensuciar gente. Esto es toda una desprolijidad. Que a Santiago Lara le hayan dado plata para comprarse un auto, una camioneta, un departamento. A ver, Gabriel... ¿Te das cuenta de meter a esta chica en la casa cuando todavía no se confirmó el ADN? Gabriel, enseguida sumamos de vuelta la probítola. Pero quiero preguntarle, cortito, doctor Núñez, le pido. ¿Usted está en conocimiento de que le dieron autos, que le dieron el valor de un departamento a Santiago Lara? Por serio... No, taxativamente no estoy en conocimiento que se lo hayan dado. Sí, de mentas, supe, me enteré... Sí. Que tenían una camioneta Ford... ¿Y por qué se la dio Diego? Gabina... Eso es lo que le dio Diego. De la nada. De la nada. Dice, perdón, puede no ser verdad. Cari, también recién, cuando lo escuchábamos, él decía que me podés decir papá, le llegó a decir Diego. Él lo cuenta ahora y... Incomprobable. Incomprobable, tal cual. Incomprobable. ¿No cree que se trata de un psicótico? Roberto, la camioneta esa no proviene de donde... ¿De quién proviene entonces, doctor Núñez? No lo sé, ¿cómo lo voy a saber? De quien está atrás del circo este. La camioneta se trata de tiempo, Roberto. ¿Qué me querías preguntar? A ver, la pregunta es, ¿se trata de un psicótico? ¿De una persona que cree o de un estafador? Mirá, Roberto, me convenció a mí. Vos me conocés de hace años. Sí. Me convenció. A mí y a todo el equipo. Pero por ahí él está convencido. No, no, no. Vos no podés estar convencido de algo que no sos. Ahí hay una patología. Claro. Gabriel, ahí hay una patología. Se la den inmediatamente, es lo primero que descartar. Hay una difunción. Un segundito, un segundito. Quiero volver con Tucho, nuestro compañero que sigue en comunicación con Dalma Baradona. Tucho, ¿por qué está tan furiosa Dalma? Exactamente. Mirá, Cari, acá el enojo, quiero aclararle a la provita y a lo que dijo, no es porque Dalma haya escuchado que Eugenia haya hablado mal de Dalma, sino su enojo radica en que el ADN, como acaba de decir el doctor, es totalmente legal y ella sigue insistiendo en algo que ya está probado por la justicia de que no es así. Incluso cuando se le preguntan los puntos por qué duda, no hay respuesta y te dice hablar con mis abogados. Se entiende, ¿no? De las irregularidades que ella dice que hubo y por qué ella se sigue aferrando a esta idea de que puede ser la hija. Primero, cada vez que tenía que hacer algo había falta de insumo. Segundo, ella se enteraba por los medios de cosas, pero porque sus abogados no la notificaban. El abogado tira la pelota fuera diciendo que a ellos tampoco. Pero la notificación le llegaba a todo el mundo, menos a la provita. Vamos a sumar a esta comunicación a Ana Francisco. Ana es periodista de Telecinco España y fue la encargada de entrevistar a Eugenia Laprovítola. Recuerden que hace instantes Eugenia Laprovítola dijo yo lo pasé realmente muy malo en España. Vamos a preguntárselo a Ana. Ana Francisco, bienvenida a la tarde. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, compañeros. Pues bien, aquí asistiendo al debate que tenéis en vuestro plató. Sí. Bueno, os cuento un poquito lo que hicimos nosotros. Yo viajé a la Argentina a hacer el documental sobre los hijos ilegítimos de Maradona. Sí. Concretamente estuve entrevistando, durante una entrevista bastante larga, de varias horas, a Eugenia Laprovítola, a Santiago Lara y también a Laura Fidilla. Sí. Bueno, es cierto que las tres historias confluían en un punto que viene a ser más o menos aproximadamente en el último cumpleaños de Diego Maradona y como pieza documental yo defiendo que es una mezcla de historias estupenda y que funciona como historia, más allá de que sea 100% real o no, que nosotros evidentemente no nos hemos casado con nadie y hemos dicho la realidad. Totalmente, Ana. Hemos dicho que Santiago... Sí. Ana, justamente el viernes era nuestra preocupación acá, estando en vivo, lo habrás visto, te habrán comentado, que decíamos van a poner un programa con uno de sus protagonistas, Santiago Lara, que es un farsante. Claro. Claro está. ¿Y qué pasó a partir de eso, Ana? Sí, de hecho, nos llegaron un montón de... Bueno, es que por redes sociales, de noticias, de mensajes, de vuestro programa. Y bueno, sí que es cierto que hubo mucha gente, yo creo, en Plató, colaboradores, de los que al final no tienes el control, que ellos opinaron. Y ellos también un poco a raíz de ver vuestro programa decían, ¿pero qué es esto? Esta persona nos está engañando a nosotros. Ana. Y hubo cosas que vosotros habéis cuestionado un montón de veces que nosotros también cuestionamos. Por ejemplo, esa prueba de ADN con su supuesto padre, el que le dio los apellidos, ¿por qué no se las ha hecho todavía? ¿No? Ana, ¿cobraron? ¿Cobró alguno la entrevista que dio a Telecinco España? Madre mía, espero no meterme en ningún problema por decir esto. Mira, Eugenia La Provítola no cobró. Nunca nos pide dinero. ¿Los otros? ¿Qué hago? Ahí te lo está diciendo. Bueno, los... Sí. En el momento de eso. Digo que... Santiago, Lara. Yo no me ocupo de la parte económica. Clarísimo. Yo me ocupo de contenido, soy redactora de contenido. Sí. Pero tengo entendido que... Bueno, o sea, el caso de Eugenia lo puedo afirmar 100% porque lo pregunté, específicamente, en un momento dado. ¿De acuerdo? Y sé que Eugenia La Provítola no cobró. ¿Y por qué dice que lo pasó tan mal en... ¿Por qué pensas que lo pasó tan mal en España? ¿Tenés conocimiento de algún episodio incómodo para ella? Bueno, en el plató, digamos que se cuestionaron muchas... Digamos, estos puntos oscuros de su discurso se cuestionaron, ¿no? Desde el punto, pues, ¿por qué no confías en la justicia argentina? Eso se le preguntó con bastante demencia, de, bueno, al final tú tienes un ADN negativo. Claro. Y a Santiago se le cuestionaron, pues, muchas otras cosas también, evidentemente. Supongo que es por eso, por lo que dice que lo pasó mal. A mí me da mucha pena porque, más allá de todo, yo tenía la certeza, y la sigo teniendo, vamos, de que Eugenia no se ha casado con nadie. Porque no me ha hablado bien o muy bien de nadie. ¿Sabes? Que dices tú, bueno, si estuviera compinchada con alguien, podría hablar bien de esa persona, podría defenderlo. Ella no lo ha hecho. Eso es cierto. Como periodista estuviste hablando muchas horas con todos los protagonistas. Quiero saber si percibiste o si encontraron con tu producción alguna inconsistencia en el relato, algo que te parezca llamativo, como nosotros a veces lo hacemos y lo cuestionamos y lo preguntamos. Bueno, a ver, evidentemente, por ejemplo, en el relato de Laura Zivilla, si bien está acreditado que tuvieron una relación, que mantuvo una relación con Diego Maradona durante un tiempo, claro, evidentemente para mí el vacío fue poder conocer a Matías, poder hablar con él, pero yo, honestamente, como periodista, además, dedicada últimamente al documental, pasando mucho tiempo con ella, yo me la creí, cien por cien. Vamos, yo no, o sea, marché de esa entrevista pensando en que era cierto todo lo que nos estaba diciendo. En el caso de Eugenia y de Santiago, pues, al final las dudas es que, pues eso, Santiago, tendrías muy fácil el hacerte un ADN con tu, con la persona que te ha ido los apellidos y no lo has hecho, ¿por qué? ¿no? O, por ejemplo, él también dice que desaparece el expediente que su madre y su abuela inicia cuando tiene cuatro años. Claro, ha desaparecido, eso suena raro, por lo menos viniendo desde España, donde estas cosas no pasan mucho y, claro, uno tiende a pensar que tampoco pasan en el resto del mundo. Ana, Ana. Ah, bueno, él lo dice. Perdón, tenemos una información de último momento, Ana. Diego Estevez, dale. Bueno, me escribió una persona que conoce como nadie los pasillos del Club Gimnasia, de hecho, ahora está ahí, que coincidió en la época de Maradona y que la probítola supuestamente jugaba en gimnasia, porque ahora ya dudamos de absolutamente todo y lo que me dice es, no era la hija. Todos sabían que no era la hija. Es decir, todos en el club sabían que Eugenia la probítola no era la hija. Era hija, como perfectamente lo decía Gabriel Bueno, que sostiene que esto es una mentira desde el comienzo. Gabriel, estoy con vos. ¿Estás por ahí? Sí, sí, sí. Mira, primero de todo, no me parece mal que si la invitan a un lugar, o sea, Lara, que cobre. Lo que me parece mal es que si ya la justicia dijo que no son hijos, se sigan enganchando. ¿Y por qué? Ahí es donde yo empiezo a desconfiar. ¿Por qué seguís siguiendo canal por canal, paseándote por todos lados, si ya la justicia te dijo que no? Ahí es donde yo desconfío. ¿Por qué? Porque a nosotros nos sigue pasando que ya la justicia dijo que no tenemos nada que ver, y Míguez y la fundación y el abogado supuestamente de esta chica cubana siguen insistiendo como sigue insistiendo ella. ¿Cómo nos vas a desconfiar? Son dos cosas distintas. Pero, Gabriel, mira. ¿Cómo nos vas a desconfiar? Si la justicia dice ya está y sigan y sigan. Bueno, pero a ver, otra vez. ¿Cómo nos vas a desconfiar? Pero pará, Gabriel, no es la primera vez que la justicia se equivoca. Y otra cosa, lo que no estamos diciéndose acá, que todo esto está anclado por una consulta que hizo Karina. Digamos, ¿dónde se ancla todo esto? En un verosímil, que es que Diego, dicho por Diego, dicho por Guillermo Coppola, que también tuvo hijos extramatrimoniales, no le gustaba tener relaciones con preservativo. Entonces, ¿no es raro que pueda haber tenido más hijos? A ver, si estuvo en Cuba y estuvo con chicas cubanas, y esa chica cubana, cuando estuvo con Diego, estaba ovulando, ¿por qué no iba a quedar embarazada? Podía ser, Gabriel, eso. Podía ser, claro que podía ser. Pero ¿sabés qué pasa? Si hubiesen quedado embarazadas, nosotros no hubiésemos enterado. Claro. Dicho todo lo cual. Nosotros hubiéramos tenido que salir a bancar la parada. Gabriel, dicho todo lo cual. Pero acá nadie pudo hacer eso. Que frente al examen... Porque nosotros no estábamos enterados que había hijos. Claro. Porque yo el tema de Laura lo conozco más que nadie porque yo lo acompañé a Diego con... El doctor cae a hacerse la ADN a tribunales. Y sabíamos de Laura, pero de los otros chicos no sabíamos nada. ¿Por qué no voy a desconfiar? Claro. La persona que se acercaba a Maradona o que se acercaba en ese momento, más que nada, en el momento de Cuba, si hubiera parecido un embarazo positivo, Gabriel lo hubiera conocido perfectamente. La historia dice además que con un examen de histocompatibilidad donde es negativo, vos lo que tenés que demostrar es que hubo una alteración en la cadena de custodia, un fraude, poner en duda toda la justicia que ahora la aprobita o la quiere usar para demandarlo a bueno, por ejemplo. No confía en algo ni tan elemental como un examen de histocompatibilidad y lo quiere demandar a bueno porque le incomoda la realidad. Acá le están diciendo, hasta acá tuviste dudas, bueno, te la despejaron a la justicia. A partir de acá no puede decir más que eso es la dirija Maradona. Ni él, ni Lara, y Lara sí es un delincuente. Bueno. Lara claramente es un delincuente. A ver, es que la causa... La verdad duele. La verdad duele. Si se pasa que del otro lado también hay una gran ilusión, que esa puede ser genuina la ilusión de ella, de Eugenia, de que sea el padre. Pero la ilusión no te da derechos. No, totalmente, coincido. Coincido, pero puede haber una buena intención del otro lado, ¿no? Y que no sea todo un complot malicioso. Acá lo que queda claro es que por lo menos la probítola se comprobó, por lo que dijo nuestra colega española, que no cobró. Digo, si detrás de todo este armado es hacer dinero fácil, diciendo que sos hijo de... Digo, Eugenia no lo estaría aprovechando. Bueno, y... Todo llamativo, ¿eh? Porque... Sí, la verdad, pero... Yo te digo una cosa. A mí me sigue escribiendo Eugenia, que está recontra, recaliente, cada vez más caliente. Me está sacando un poco, me está sacando un poco. Tranquila, Corita, tranquila. Eugenia, yo te invito a que salgas al aire como te puse acá. Y mirá lo que me dice, ¿no? Porque está muy enojada, porque dice que la familia está mirando y que le está cayendo mal lo que se está diciendo y que ella está en el exterior y que se preocupa por la familia. Entonces le digo, mirá, el tema es Maradona. Vos en su momento saliste a hablar como supuesta hija de Maradona. Y mirá lo que me pone, cosa que yo no entiendo. Jamás dije que soy la hija de Maradona. Me llamaron para que cuente y demás. Entonces, digo, con esta respuesta que me está dando Eugenia La Provitola, ¿cómo es la historia? Porque hay algo que yo me... No, 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 pero se refiere a la entrevista que dio España. Claro. Ahí ya, digamos, ella va, pero sabiendo que no es hija de Maradona. Pero va a pelar, Cari. Pero va a pelar porque, bueno, no sé. Mirá, este dato no es menor, ¿eh? En su Telegram se presenta como Eugenia Maradona. Bueno, eso ya es una fantasía total. La señorita Ana Francisco, la periodista de Telecinco, está pidiendo pistas. Sí, Ana, dale. Sí, nada, simplemente me gustaría matizar que evidentemente nunca hubiéramos hecho estas entrevistas si las personas protagonistas de las entrevistas no sostienen el vínculo con Maradona. Con esto me estás diciendo, Ana, entonces que Eugenia La Provitola sí se presentó como una posible hija de Maradona, sosteniendo esa verdad. Bueno, yo es que hasta este preciso instante, que me he quedado un poco sorprendida por ese mensaje que os ha llegado, yo a Eugenia defenderé siempre que creía y cree con su corazón que es el hijo de Diego Maradona. Igual, Ana, yo vivo de lo mismo que vos, de ninguna manera quiero cuestionar tu trabajo, pero había un fallo de la justicia argentina donde su ADN no era compatible con el de Maradona y ustedes mismos le pidieron a Santiago Lara que les presentara al menos la impugnación de paternidad con Marcelo Lara y saben muy bien que nunca les envió el documento, ¿no? Nosotros, pero lo decíamos en el documental, decíamos que Eugenia tenía un fallo, que no, que decía que el ADN no era y además que ella no había presentado un recurso de apelación ante eso y que decíamos también que Santiago no se había hecho la prueba o no la había prestado con su padre biológico o el que le había dado los apellidos. Perdón, un segundito, nada más. Sin embargo, nuestro programa se llama ¿Quién es mi padre? que es una serie documental sobre hijos ilegítimos. Entonces, claro, tampoco nos desmontaba el documental el decir la realidad, que es la realidad. Ella desconfía de la justicia argentina y, bueno, pues entendemos que también está en su derecho de contarle al mundo lo que ella vive, donde la gente crea lo que quiere. Ahí lo dice la periodista, desconfía de la justicia argentina y por eso decide apelar.